¿Cómo minimizar la presencia de arrugas naturalmente? La utilización de remedios caseros en el cuidado de la piel del rostro tiene muchos beneficios. Además de rehidratar y cuidar la dermis con el uso de estos productos naturales, estaremos retrasando la aparición de las temidas arrugas. En Estilo y Salud te contamos absolutamente todo. ¿Estás listo para descubrirlos? Pero antes, es importante verifiques que estés suscrito a nuestro canal y tener la campana activa para que no te pierdas ninguno de nuestros fantásticos contenidos que publicamos diariamente. Remedios para minimizar la presencia de arrugas. El aceite de oliva, un gran aliado contra las arrugas. El aceite de oliva es sin duda uno de los grandes aliados naturales para combatir las arrugas. Sus propiedades hidratantes, así como las grasas esenciales que contiene, son muy beneficiosas para la piel. La incorporación de este ingrediente en la rutina diaria de cuidado de la piel es muy útil para minimizar la presencia de arrugas. Se puede utilizar el aceite de oliva como desmaquillante para limpiar la piel del rostro cada noche. También es muy beneficioso para realizar masajes con aceite de oliva, insistiendo en las zonas con mayor riesgo de grietas. Mascarilla de yogur y miel es uno de los remedios caseros clásicos a la hora de prevenir o disminuir las arrugas. El yogur hidrata y suaviza la piel y es un ingrediente muy delicado. Se puede utilizar incluso en pieles alérgicas y extremadamente sensibles. La miel, por su parte, limpia profundamente la piel y le aporta vitaminas y minerales. Para preparar esta mascarilla, se mezcla medio yogur natural sin azúcar con una cucharada de miel y dos cucharadas de jugo de limón o naranja. Se aplica sobre la piel del rostro limpia y se deja durante 15 o 20 minutos. Al cabo de ese tiempo, se elimina con agua. Puede repetirse la aplicación dos o tres veces por semana. Mascarilla de plátano y aguacate para minimizar la presencia de arrugas. El plátano y el aguacate son dos ingredientes muy ricos en vitaminas y antioxidantes. Aportan a la piel los nutrientes y la hidratación que se necesita para combatir las arrugas y tener una apariencia suave y tersa. Para preparar esta mascarilla, se tritura medio aguacate y medio plátano y se mezclan los ingredientes. A continuación, se bate una clara de huevo y se integra bien todo. Se aplica sobre la piel del rostro y el cuello previamente limpia y se deja actuar durante 30 minutos. Por último, se enjuaga con agua tibia. Esta mascarilla también se puede aplicar dos o tres veces por semana. En muy poco tiempo podrán verse los resultados anti-envejecimiento. Serún antioxidante a base de vitamina C Preparar un serún antioxidante casero a base de vitamina C es mucho más fácil de lo que puede parecer. Y es un remedio ideal para el tratamiento de las arrugas, especialmente las patas de gallo y las líneas de expresión. Para preparar este serún se necesita 7.5 gramos de vitamina C en polvo 15 mililitros de agua desmineralizada 30 mililitros de glicerina vegetal líquida Frasco cuenta gotas Lo primero que hay que hacer es calentar el agua en el microondas durante unos segundos. A continuación, se añade la vitamina C y una vez que esté bien diluida, se agrega la glicerina y se mezcla bien. Finalmente, se pone la mezcla en el gotero. Esta preparación se debe poner sobre la piel únicamente por las noches debido a que la vitamina C es fotosensible. De lo contrario, podrían aparecer manchas. Crema con colágeno y aceite de germen de trigo El colágeno y el germen de trigo son dos excelentes aliados naturales para combatir las arrugas. Para preparar una crema casera, con estos ingredientes, se necesita 97 gramos de crema base hidratante 40 gotas de colágeno 20 gotas de aceite de germen de trigo Recipiente para crema Para realizar la mezcla, basta con añadir las gotas de colágeno y de aceite de germen de trigo a la crema hidratante y mezclar bien. Posteriormente, se pone la preparación en el recipiente para crema. Esa crema se puede aplicar por la mañana o por la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!